Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuyito Jardinero y quiero que me acompañes a la poda del helecho. Este es un helecho muy bonito que ya tiene conmigo mucho tiempo. Ya le borré un cambio de maceta, le voy a poner una maceta más grande y a ver qué tan grande se nos hace. Es un helecho muy resistente, incluso hasta el sol. No me atrevería a que pueda yo decirte sol directo, pero sí que es de esas variedades de helechos que son muy resistentes. Lo único es que algunas hojas ya se han secado y es momento de hacerle una poda de hojas. Podar las hojas secas en tu helecho es algo que siempre debemos de estar al cuidado si queremos que se ponga bonito. Yo este, como es invierno, no le he dado un riego tan fuerte y eso me ha ayudado a que se mantenga lindo. Lo metí dentro de mi casa para evitar que el aire tan frío lo dañará. Los helechos son sensibles al frío, pero mira, no ha hecho tanto frío en mi ciudad la verdad y ha estado muy bien. Así que este helecho es muy fuerte, muy muy fuerte. De hecho, ya por ahí se está dividiendo. Ya podríamos empezar a sacar algunos bebés, pero a mí no me gusta quitarle los bebés. Mira, aquí van los bebés ya. Esta es una matita, ya hasta tiene la raíz fuera. Esta es una matita que podríamos cortar y por aquí hay otra todavía que podríamos cambiar otra maceta, pero yo los voy a dejar todos juntos. Lo que quiero el día de hoy que me acompañes pues es hacerle la limpieza del helecho mientras te comento los cuidados de un helecho. Que no le tengas miedo a estos helechos, la verdad es que son muy fáciles de cuidar. Voy a estar utilizando unas tijeritas como estas que la verdad son unas pinzas que ayudan a cortar muy bien. Para cortar bien el helecho es bien importante que cortes desde la parte más baja y vamos a ir sacando todas aquellas ramas que ya están secas. Recuerda que es muy común que esas ramas se vayan poniendo secas porque ya son demasiado viejas. Así que esto es algo que tienes que hacer siempre con tus helechos. Vamos a comenzar buscando aquellas hojas que ya estén muy secas y vamos a cortar desde la parte más baja que podamos. Estas hojas pues ya la verdad ya están marchitas, ya tenía mucho tiempo y le urgía que hiciéramos esta poda. Pero no significa que el helecho esté muriendo, no, para nada. Es completamente normal. Es verdad que a este helecho le hace falta más hidratación, pero debido a que estamos en invierno lo mejor es esperar. Esto es muy común que suceda con tus helechos, no te preocupes. No, y amigos, este ya le urgía a poda. De verdad que los helechos son plantitas que tiene que uno que venir y podar muy a menudo. Si tú tienes helechos pues me comprenderás. Y si no haces la poda, la verdad es que se ven feitos, como que las hojas no se ven bien, se ven secas y no destacan aquellas hojas realmente verdes que tiene el helecho. Aquí me voy a tardar un tiempecito en lo que sigo cortando estas varas. Intenta cortar lo más abajo que puedas. Eso va a sanar mucho el helecho. Y si tienes hojas que ya están secas o que están secando, por ejemplo, como esta, no tengas miedo de cortarlas. Él va a reponer con hermosas hojas. También es importante que cada cuatro meses vengas y realices la poda del helecho para cortar las hojas que están secas y que él se revitalice. Yo voy a seguir cortando todas las hojas secas que hay por ahí. Y ahorita te voy a enseñar cómo lo abono yo para que se ponga bien bonito. Por cierto que ahora no tiene ese color verde que tanto nos gusta porque es invierno y en el invierno sí que se llega a afectar. Este, por ejemplo, lo tengo dentro de casa. Lo voy a colocar dentro de casa en un lugar bien iluminado para que se me ponga bien bonito. Pero créeme que les gusta más el exterior. A ellos les gusta mucho estar en exterior. Sinceramente ya quedó mejor. Mira nada más. Después de darle esa limpiecita por aquí le voy a podar esta parte seca. Ha quedado bellísimo. Mira nada más. Qué bonito. Se les acomodan las hojas para que se vean lindos, 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 queridos amigos. Y bueno, pues mira, también te quiero mostrar por aquí que trae unas varas nuevas. Ya están saliendo los brotes nuevos. Aquí los estás viendo. Trae brote nuevecito. Mira este que está aquí. ¿Cómo va? La verdad es que es una belleza los helechos, sus brotes nuevos. ¿Por qué? Porque pues a él le gusta mucho el calorcito. Y este lecho es muy fácil de cuidar. Conmigo ya lleva mucho tiempo y la verdad es que te van a encantar. Luego se hacen demasiado grandes. A lo mejor eso tienes que tenerlo en cuenta que en general este lecho es muy grande y de mucha luminosidad. Yo lo tengo en una esquina de mi casa donde le da algo de iluminación, mucha iluminación, pero no le da sol directo. Lo que vamos a hacer a continuación es ponerle un muy buen abono. Le voy a poner triple 17 para que levante muy bien. Hay que tener cuidado de colocarlo alrededor de lo que es la macetita, no muy al centro. Y como este ya le hace falta a cambio de maceta, pues nada más le voy a poner alrededor de unas 20 o 15 bolitas. No demasiado. Para que no vayamos a quemar la planta. Para no quemar la planta te aconsejo mucho lo que es el abono de borrego. A ellos les encanta. También le vamos a poner un poco de hormona enraizante. Esta hormona enraizante va a ayudar a que él genere mucha más raíz. Los helechos normalmente sus propias hojas la van haciendo de abono. Ahí puedes ver cómo el helecho va sacando el solito sus hojitas. Entonces eso también ayuda mucho. Pero es muy importante que vengamos y le coloquemos más tierra. Voy a colocarle mucha tierra para tratar de que él consuma más tierrita. Entonces siempre deja un espacio en tu helecho para que después lo puedas rellenar con tierra. A ellos les encanta. Mira, lo vamos a poner así. De esta manera vamos a ir poniéndole una buena cantidad de tierrita. En otra ocasión lo vamos a trasplantar porque este te digo que ya le hace falta que le hagamos un trasplante. Ya que tiene muchas, muchas hojas. Realmente a mí me encantan los helechos. Voy a buscar un helecho nido de ave que le dicen que también son muy bonitos. Y a pesar de que yo vivo en un lugar que no es tan boscoso, le ha ido muy bien. Lo único es que de repente se nos llenan de arañitas brinconas. Como le digo yo, arañitas brinconas. Pero bueno, también las arañitas brinconas sirven para algo. Estas las vamos a colocar aquí y ahora sí le vamos a dar un muy buen riego para que se nos ponga mucho más bonito esta primavera. Este helecho se va a poner como un rey. Sobre todo porque este ya se aclimató. Vamos a ponerle su buena dosis de agua. Yo voy a regar muy bien. A él más o menos lo puede regar con hasta un litro de agua si quisieras. Porque son plantas que realmente aman el agua. Los helechos son muy de estarlos regando. Aunque te voy a decir una cosa, con una vez por semana que tú riegues basta. No necesitas más. Yo este lecho le he estado dando agua una vez por semana. En invierno sí me tardo más o menos dos semanas. Puedo regar una vez cada quince días en invierno y de esa manera evito que se llegue a congelar. Aunque bueno, como ya te mencioné, yo lo tengo aquí dentro de casita. Voy por más agua porque quiero que veas también lo fácil que es regar las hojas con un aspersor grande. Ahora ese abono lo puedes estar haciendo una vez cada mes. Siempre y cuando sea primavera, verano. En otoño sí que los dejamos descansar un poquito. Pero podemos renovar la tierra en otoño. En invierno pues ya depende. Si tú tienes un clima donde hace mucho calor, puedes tratarlo como lo tratas en primavera, verano. Yo lo que estoy haciendo es que lo estoy despertando y ese abono le va a venir de perlas. Cuando lo cambio en maceta, ahora sí le voy a poner mucho abono de borrego. También puedes ponerle humus de lombriz. No amigos, los helechos son un toda una belleza. Son una de las plantas que más me gustan. Y por cierto, tiene el lado porque mira, este lado se ve como que ellas se van moviendo a la par del sol. Este lado se ve como más oscurito. Pero mira, cuando las volteamos acá, puedes ver que las hojas se van acomodando. Mira, qué hermosas hojas del helecho. Ellas se van acomodando al solecito. El lugar donde les entre más luz, pues es donde se acomodan. Y la verdad es que este helecho está bellísimo. No le tengas miedo a los helechos. Creo que la clave para tener un bonito helecho tiene que ver con que tengas un lugar bien acomodado. Un lugar muy bien acomodado y que sea un lugar donde le dé mucha luz, pero también esté algo fresco. Voy por más agua porque quiero regar las hojas. A ellos les gusta que les rieguen las hojas una vez por semana también. Es momento de regar las hojas para que las puntas no se nos hagan secas. Luego también tenemos el problema de las puntas. Si las puntas se hacen secas, no hay problema, tú córtalas. Pero para que tengan unas puntas bonitas y que no estén cafés ni con manchas, es importante venir y regar con un aspersor una vez a la semana. Eso sí, con agua tibia. No los vayas a regar con agua muy fría. Para regar las hojas con un muy buen aspersor, vamos a utilizar lo que sea una brisnita y lo que vamos a hacer es regar toda la hoja. Así nos vamos poco a poco hasta que todas las hojas estén bien regaditas. Esto le encanta a lo que son los helechos. Esto lo tienes que hacer una vez por semana para que las puntas no se te pongan feas. Mira, así los regamos. Él va absorbiendo toda el agua a través de sus hojas. Recuerda que los helechos son plantas boscosas realmente, plantas selváticas que te van a agradecer estos mimitos, los mismos que le digo yo. Y aparte para que tenga las hojas bien bonitas y tengas un helecho maravilloso. Yo este te digo, lo voy a poner cerca de mi cocina. Lo voy a poner cerca de mi cocina en un lugarcito que esté muy bien iluminado para que se me haga bien bonito. Y ten cuidado con el frío nada más. Es como que lo que yo te diría, ten mucho cuidado con el frío. La tierra negra le encanta y también el secreto para tener una tierra bonita para los helechos es el polvillo de coco, amigos. No hombre, el polvillo de coco se hace maravillas. Yo recuerdo que los helechos no se me daban bien, pues era porque no usaba polvillo de coco. Pero si tú usas polvillo de coco, vas a ver lo bonitos que se te van a poner. Son bellísimos. Y bueno, no te preocupes porque pronto haré más videos sobre helechos. Este lo voy a trasplantar a una maceta enorme para que crezca bien contento. Yo soy Churito Jardinero. Te mando muchísimos saludos y nos vemos. Hasta la próxima. Churito Jardinero. Te mando. 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 Te